Sin duda, Elvira Quintana fue una de las mujeres más hermosas que participó en la época de oro del cine mexicano. Fue pretendida por muchos caballeros, sin embargo, ella fue muy selectiva, pues poseía una amplia cultura. Lamentablemente por influencia de su hermana y madre, llevaron a esta gran actriz a transformar su cuerpo a través de métodos que aún la medicina no había probado. Situación que la lleva al final de sus días a tener una muerte llena de dolor físico, pues se dice que no había medicina alguna para calmar su terrible sufrimiento. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre completo es Elvira Catalina Quintana Molina. Nace en Extremadura, España un 7 de noviembre de 1935. Fue la segunda y última hija del matrimonio de Pedro María Quintana y Alejandra Molina Zamora. Una desgracia familiar le cambia la vida a la futura actriz, pues lamentablemente fusilan a su padre en la famosa Guerra Civil Española. Comienza su carrera trabajando en teatro y luego participa como extra en algunas películas. Llega a México con el pie derecho, trabajando en exitosos rodajes como Muñecos Infernales, Los Tigres del Rin, entre otras. También fue cantante y en algún momento poetizo. Como mencionamos, su hermana es un personaje muy importante en su vida, ya que fue quien le manejó su carrera. Se comenta que su obsesión porque Elvira se convirtiera en la mujer más bella de México la obliga a que tuviera un estricto régimen de vida. Posteriormente, con el afán de mantener y mejorar su forma corporal, comenzó a explorar nuevas técnicas para perfeccionar su silueta, pues cabe mencionar que Elvira no poseía un cuerpo agraciado. Situación que la lleva a experimentar un método innovador el cual se desconocía ciencia cierta sus repercusiones. Se trataba de un conjunto de inyecciones a base de silicona. Este material, que lamentablemente hoy se sigue aplicando, está diseñado exclusivamente para rellenar pequeñas partes del cuerpo, como son los labios. Pero si se administra en espacios más grandes, puede causar la muerte. Desgraciadamente, el desconocimiento y la avidez por sobresalir llevan a la joven Elvira a probar este procedimiento que en aquellos entonces se tenía muy poca información sobre su efectividad. Se lo aplica en senos y piernas, de manera periódica. A los 31 años de edad comienza a presentar problemas de riñones y páncreas, pues parte de la cera del silicón le obstruyen sus conductos renales. Afortunadamente, le logran salvar la vida a través de una diálisis, mejorando su salud sustancialmente. Incluso reanudó su trabajo en la famosa radionovela Hipócrita. Lamentablemente, su hermana nuevamente la alienta para seguir con este temible tratamiento. Más adelante, fue nuevamente internado. Los médicos en esta ocasión anunciaron su muerte, pues sus riñones estaban completamente dañados. Se dice que sus últimos días de la bella Elvira clamaba a los doctores que le dieran muerte, pues los dolores eran terribles. Para tratar de mitigar un poco su pena, escribe un libro autobiográfico titulado El dolor y la lágrima, que lamentablemente no terminó. Se comenta que su hermana cayó en una profunda depresión que la llevó a la muerte unos años después. Elvira Quintana, después de pasar la madrugada más terrible de su vida, pierde la vida un 8 de agosto de 1968 a sus 33 años de edad. Se comenta que la prensa siguió atentamente su proceso y que incluso quisieron entrevistar a sus familiares, los cuales literalmente huyeron del lugar. Muchas gracias y hasta la próxima.